Hoy en farmacios.com os presentamos Uromil Cápsulas de Laboratorios Viñas. Un complemento alimenticio a base de arándano rojo americano, que tiene acción antibacteriana y está pensado para el tratamiento de la cistitis y otras infecciones urinarias, ayudando a prevenir su reaparición. Las cápsulas de Uromil están formuladas con extracto seco de arándano rojo americano, que se caracteriza por su alto porcentaje en proantocianidinas. El arándano rojo americano es rico en vitamina C y polifenoles, que aportan sus propiedades antioxidantes. Su composición aporta una alta acción bactericida, que funciona como protección contra las infecciones urinarias. Las proantocianidinas que contiene el arándano rojo americano son de tipo A y son exclusivas y específicas de este fruto. Estas proantocianidinas tipo A se unen a los filamentos de la bacteria E. coli y de otras bacterias presentes en el sistema urinario, evitando así la adherencia de estas bacterias a la vejiga. Se toma una cápsula de Uromil al día, durante un periodo de entre 15 y 30 días, y en caso de sufrir infecciones recurrentes, se recomienda tomar una cápsula diaria durante 30 días, en periodos de 2 a 3 meses, e intercalar al menos un mes de descanso antes de repetir el ciclo. Siempre recomendamos consultar a nuestro médico de referencia para que paute la posología adecuada en cada caso. Uromil está indicado para las personas que sufren de infecciones urinarias, especialmente las que sufren cistitis recurrentes. Está formulado para proteger las mucosas del aparato urinario y así ayudar a eliminar la bacteria E. coli. Este producto está indicado tanto para hombres como para mujeres. Es importante respetar las dosis diarias recomendadas por el laboratorio. Debes tener en cuenta que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada. Se recomienda guardar el lugar fresco y seco y mantener fuera del alcance de los niños. Recuerda que si quieres comprar Uromil cápsulas de Laboratorios Viñas está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!